Hola pendeja ¿Qué quieres pendejo? ¿Ya están entrando a GTA? No güey ¿Por? Que me vale verga Ah mamoncito Ya sácalo ¿no? Por ser un buen compañero Por ser un buen compañero Por ser un buen compañero Y nadie lo puede negar Ey bro Your pussy mama is like Minnesota ¿Qué pido güey? No mames No voy a mutar a este güey un rato No mames güey No mames güey Ah estoy muteado soy un pendejo What the fuck ¿Por qué? ¿Por qué me hace una recompensa por mí? Ella tengo casa Ay qué bonito está mi depa Qué pedo con ese güey Güey está bien verga el penthouse güey Está bien verga ¿Me invitas Roberto? ¿Me invitas? Únete, únete, únete ¿Dónde? ¿Dónde? Yo quiero, yo quiero ¿Está más aceptado amigo Roberto? Ya güey Ah no, no, no tiene razón Roberto pendejo Invítalos desde el teléfono del juego Uy perdón por tener una vida Y no jugar esto todos los días cabrón Me estoy metiendo en problemas con la policía Creo que necesitamos un atraco más Para que pueda liberarme Porque ocupo el dinero Y esto no es una manera innecesaria De continuar la serie Cuando tuve un CR perfecto Se ve muy bien amigo Eh sí, está muy cool eh Eh, se ve perro Sí está para coger aquí Taneta Amigos Me metí en problemas con la policía Y necesitamos reunirnos de vuelta Para Sí, bueno Yo ahorita te ayudo un rato En un rato te alcanzo Ay, ya, ya Vamos Ahí voy Ay, y tienen amarro Lo secuestraron además Y ¿Qué? ¿Amarro? Sí, amarro No vale verga Ay sí, amarro Ay sí, amarro Somos uno ¿Qué te gusta mucho? El alcohol a huevo Van a explotar todas las licorerías de la ciudad Sí No hay pedo En este juego el alcohol nunca se acaba Mira, en este juego puedo tomar el vino que quieren Nunca se acaba, brodercito Ay, son implantes Ay, yo quiero un implante de pija Ay, no Bienvenidos a mi mansión, hermanos ¿Cómo están el día de hoy? Sí, Roberto ¿Te diste cuenta que tu pendeja mansión no tiene para hacer atraco? Oye, Juan, ¿te diste que tu pendeja cara está de la verga? Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Vamos a la otra casa? Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, amigo Vámonos Vámonos Eso Comper, eh Como se nota que estoy jugando con el Teto Callao Sí, a huevo, pendejo A huevo, pinche idiota Sí, sí, a huevo A huevo, pinche pendejote Eh, me disparan la policía ¿Qué pedo, Barca? ¿Te vas a dejar? ¿Te vas a dejar, Barca? ¿Te vas a dejar? ¿Te vas a dejar? Yo mato a todos Mira, mira, puto Puto Eh, marro, no te atrevas Hijo de puta Güey, ¿sabes qué? Neto me voy a ir a la verga ya, güey A la chingada ¿Qué? Andas duro, Diosito Desde hace un chingo de días Que ya me lleva a la verga Adiós, güey Víjate, cabrón, víjate A lo mejor la agarro Francisco Virgarini ¡Franchesco! ¡Virgarini! ¡Franchesco! Estoy parado en mi esquina de puta ¿Qué vas a hacer al aeropuerto, pendejos? Vamos a hacer un avión Para irnos todos en el avión Y recoger a Robert Ve, hay un zeppelin ¿Dónde hay un zeppelin? Uno verde, aquí ¿Dónde? ¿Dónde estoy parado? Búscame en el mapa ¡Tómame! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ah! Ay, tengo una moto voladora Adiós, imbéciles Ok, ok Creo que... Creo que está fallando el helicóptero ¡Para! 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 Tenía paracaídas Uno nunca sabe ¿Qué es lo que puede decir Marro, güey? Yo no lo conoces bien Roberto, vamos por ti, ¿ok? Ya, ¿qué esperas? Roberto, vamos por ti, va ¿Y por mí qué es tan lejos? Ay, qué pedo, Juan Estamos muy arriba Ok, Juan Déjame, no tengo paracaídas de nuevo Güey, que se no está allá Esa no es mi casa Ok, ¿cómo manejo? ¿Cómo manejo? Ok, ¿cómo manejo? Juan, no, por favor ¡No! ¡Oh! ¡Sobreviví! ¡No, bro! Síguete, no, ya se ha pasado Ya se ha pasado Ya se ha pasado Tranquilo ¡Sobreviví! Ok, ¿cómo Pito se maneja esto? Voy Baja, barca No mames Voy, estoy bajando No manches, barca Ok, estoy bajando No manches, barca Ay, que no sé manejar Qué puta parte no entendieron Barca, güey Aquí no sabe bajar Ahí está Lo logré ¡Un tren! ¡Un tren! ¡Un tren! ¡Para caídas! Ok, me morí Eh, qué pedo Pero yo no hice nada ¿Por qué también me sigue la policía, pendejos? No sé a mí también Yo tampoco hice nada ¿Dónde estás, Juan? Ah, ya te he visto hasta el culo del mundo Te vemos Uy, qué pedo ¿Qué? ¿Nunca han visto a alguien robar a un Zeppelin o qué verga? Aterrizando en tu posición Pito, pendejo, pito ¡Hola! Me atropelló el pendejo ¡Agua al pendejo! Íralo, íralo al idiota, íralo al idiota Pues te he matado a todos porque soy rebueno ¡Pendejo! ¡Híjame la noma! ¡Vete a la verga, pendejo! ¡Uh, me mató! ¡Voy en el batimóvil! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya no voy! Tonto, tonto ¡A la verga! ¡Pendejo! ¡Ay, no mames! ¡Ay, Pancho, estás pendejo! ¡Le vas al plumazo! ¡Ven, Pancho! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, barca! ¡Súbete, barca! ¡Súbete, barca! ¡Ya tengo el avión en el que vamos a huir! Ok, perfecto Es un avión pequeño ¿Dónde estás? Vengan al fondo donde yo estoy ¡Ah, ya, ya, ya! 53 elefantes, güey Se golpeaba sobre la tela de una araña ¡Como veía que resistía! ¡Fueron llamar otro elefante! ¡Míralo, míralo este cabrón! ¡Míralo este cabrón! ¡Ponga la canción de K.A.S., porfa! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eh! ¡Me, me, me! ¡A la madre! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Amigos, váyanse con mí! ¡Yo los alcanzaré! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos mucho! ¡Eh, Roberto! ¡Roberto, hacia aquí, no! ¡Roberto! ¡Aaah! ¡No mames, Roberto! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A que no le dé, bro! ¡A ver, vamos a buscar! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí hay una avioneta, ahí hay una avioneta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ok, tenemos un helicóptero encima. ¡Ay, no, Pancho! ¡Vente, vente, vente! ¡Hala, virga, güey! ¡No mames! Ok, no sé cómo sobreviví. ¡Súbete ya, súbete ya! Ok, Juan. ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Juan, eres un imbécil! ¡Ay, no mames, güey! ¡Justo cuando ya hayamos caído! ¡No putas mames! ¡Hay otra avioneta, hay otra avioneta! ¡No falta nada, hay otra avioneta! ¡Estoy de ruta, estoy de ruta, bros! ¡Pancho, todo bien! ¡No me llamo Pancho! ¡Cálmate, pinche Pancho, pendejo! ¡Ya, Pancho! ¡Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡Rápido! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Marca, súbete, rápido! ¡Voy, voy, voy! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Estoy, estoy, 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 estoy! ¡Me cae un helicóptero! ¡Voy! ¡Súbete ya, barca! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Ahí sube, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Súbete, Marropey! ¡Marro, Marro real! ¡Ahí está Marropey, que está Marropey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, Marro, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vete, ya, vete, ya, vuelve! ¡Despega! ¡Despega! ¡Pero despega bien! ¡Uf! ¡Ya, huevo! ¡Mierda, mierda! ¡No, Juan, no, no, Juan! ¡Aguanta, aguanta las carnes, aguanta las carnes! ¡No, no, pero esa es otra, esa es otra! ¡Tengo uno como el de ahorita! ¡Qué pedo, ¿por qué no exploté? ¡Ya, tengo poder! ¡Otra vez! ¡Ay, no, qué asco! Ok, estoy en un avión. ¡Solamente respóndeme eso! ¡Por! ¡Porque no se sabe! ¡Oye, Marro, ¿puedo guardar esto en mi ático? Ok, ¿cómo vuelo? ¡Me salvo, me salvo! ¡No! ¡Súbete! ¡Salta encima del coche! ¡Salta encima del coche! ¡Ve, ve, ve! ¡Corre, corre! ¡Ve por el aeropuerto! ¡Ve por el aeropuerto! ¡Ve por el aeropuerto! ¡Vas a saltar encima del coche! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ya, ven, ya, ven, ya! ¡Salta ahora! ¡Ah! 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 ¡Ay, escapé! ¡Oh, la verga el barca, hijo de la ñonga! Nice, tengo la avioneta, tengo la avioneta. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ay, no, no, no! ¡Uy, no, no, man! si te vas arrastrando por todos lados a la madre le pasaste la defensa por el hocico 3 estrellas tenemos 4 estrellas tenemos 4 estrellas y explote ven aca ven aca ven aca entra al hangar con nosotros yo ando con el otro jet ok no hay un tanque enfrente mio no se ve muy amigable corre 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 el personaje se bajó si tomate tu tiempo por que no se lanzan bien las putas granadas ok 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 estoy en el tanque adios escapé ven juan ven juan tengo el video uy es que me lo hice que paso no no alguien me invitó a algo no wey alguien me invitó a algo ay que facil como me dieron no 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 que es lo que va a pasar este dia amigos spoilers mori como un herwey ahhh marro no no me lleva la verga chingada marro quieres marro quieres verga yo te la doy culero a ver si si ay si estupe si mi amor no mames deja decir putas perras mamadas Ay, pues ya llegan a la verga, vete a chingar a tu madre. Sí, ya, marro. ¿Para qué te explicas? Sí, huevos, pendejo. No mames, güey. Ah, huevo, qué huevo que se fue. Mira, lo que está haciendo. A la verdad, chingada madre, no mames. No mames. ¿Cómo que me dieron? Ahí se la dio. Vamos a ēarnos. Gracias a nadie. Loiso vamos a ir, 채, pendejo. Soy a la última University. ¡Del 1-1-2-2-3-4-0. Ahí se la judía se. No, a la parte con ella pero la mano, Gracias.